Del náhuatl atl, el elemento agua llegó a Gerardo Murillo en una tormenta en el Atlántico, y como revelación del poder de la naturaleza le dio su nombre al artista, quien fuera humanista, anarquista y revolucionario. La exposición atl, fuego, tierra y viento, sublime sensación, que se exhibe en el Museo Nacional de Arte, es una ventana al paisajismo de escenarios panorámicos y naturales. La exposición tiene 130 piezas, de las cuales son 70 del doctor atl. Tenemos 58 dibujos y 12 magnas pinturas, 6 de nuestra colección y 6 de colecciones particulares. De estos dibujos que te hablo y de varias de las pinturas que tiene el Munal, todas provienen de una gran donación que hizo el doctor atl al pueblo de México en 1950. Y luego a partir de los dibujos se van alternando las pinturas, para que uno ya vaya viendo cómo el dibujo es la expresión espontánea, la sublime sensación ante el paisaje, ante el evento de la maravilla de la naturaleza. Y el doctor atl empieza a trabajar otro tipo de composiciones, la representación de naturaleza con otros colores, más subjetiva, más del posimpresionismo, menos academicista, menos romántico. Y empieza a trabajar una nueva perspectiva que se llama la perspectiva curvilínea. La idea de que en los panoramas, aunque los ejes compositivos vayan a un punto, el panorama debe funcionar como funciona el sistema óptico, es decir, que tenemos visiones periféricas cóncavas, que nosotros miramos de manera circular. Aunque el paisajismo tiende a ser calmo y sereno, el arte del doctor atl es fuego, representado en uno de los núcleos de la exposición a través de piezas que reflejan la violencia de la tierra. La representación de los accidentes de la Meseta Central de México, con sus cordilleras, sus volcanes dormidos, sus volcanes activos como el Popocatépetl, y otros históricamente como el volcán de Colima, y también el aspecto violento o telúrico de la naturaleza, como en la sala que está dedicada a la actividad del paricutín, u otros fenómenos meteorológicos violentos. Gerardo Murillo registró la actividad volcánica en el libro Cómo nace y crece un volcán, el paricutín, luego de vivir dos años en aislamiento en una cabaña a 400 metros del volcán, cuando tenía 68 años de edad. En el núcleo Pausa y quietud, la naturaleza del panorama, diez artistas entre los que se incluyen Eugenio Landesia, Carlos Rivera, Cleopas Almanza, Joaquín Clausel y Luis Nishizawa, acompañan al doctor atl y dialogan con la naturaleza del paisajismo. Son panoramas sosegados, son panoramas serenos, la representación del paisaje aquí en esta exposición habla sobre todo del paisaje panorámico, a campo abierto, a través de conocimientos de ciencias naturales y de exploraciones y de montañismo. El paisaje es un género que es consumido y admirado por gentes de todas las edades y siempre te va a dar un respiro, un aire, una frescura o una sensación diferente a vivir dentro de una ciudad tan estresante, tan dinámica, tan hiperactiva. Un artista como el doctor atl, donde pasa muchas temporadas como ermitaño viviendo con la naturaleza, lo hace percibir, lo hace que los sentidos se afinen y que perciba esas energías poderosas de que un tanto panteístas. Y lo sublime puede ser aquello que te impacta por su belleza, pero aquello que también te puede generar inquietud por lo diminutos que somos ante la magnificencia de la naturaleza del universo o por lo vulnerables que somos ante un fenómeno natural.